Nosotros lo hicimos desde el primero de marzo de 2019, ahorita que ya estamos a mediados del 2023, podemos decir que cuatro años consecutivos hemos llevado la información a la gente en Nicaragua ante la falta de medios de comunicación, de la autocensura, de periodistas, del exilio de más de 80 periodistas, mujeres y hombres. Todo un reto porque hay más de 30 plataformas digitales que han emergido en el exilio. Mantener un medio no es fácil, pagar casa, la renta, internet, mantenimiento de equipo. El hecho de ser periodista ya está criminalizado. Cualquier clase de periodista, cualquier clase de periodismo. Tenemos el caso del único periodista encarcelado que únicamente estaba, se había limitado a cubrir noticias religiosas, sucesos y por eso está acusado con una ley inventada, con ciberdelitos, una ley ambigua. Solo ellos deciden qué es una noticia falsa, qué es incitar al odio. En el momento del juicio son ellos los que deciden qué es eso. Eso es dentro del país. Pero fuera también, aunque estemos en Costa Rica, tenemos riesgos, riesgos digitales de adquisición. Ya está hecha, tenemos todo tipo de riesgos, ataques cibernéticos. Muchos de nosotros tenemos nuestra familia en Nicaragua y siempre va a ser nuestro punto débil. En diciembre del 2018, exactamente el 21 de diciembre, logran la dictadura capturar a Lucía Pinedo Baut y a Miguel Mora. Y también circuló la lista de 10 periodistas que iban a detener en ese momento, que iba a encarcelar la dictadura. En esa lista figuraba mi nombre. Fui alertado e incluso, lo voy a decir anónimamente, por alguien de la policía. Igual fui alertado por organizaciones de derechos humanos que tenía que salir del país o esconderme en un lugar seguro. Pero en Nicaragua no había ningún lugar seguro, precisamente. Entonces, igual por esa misma situación pasó Gerald Chávez. Lo conversamos inmediatamente y dijimos, no, tenemos que salir del país. Tenemos que resguardar nuestra vida y lo más próximo para poder abandonar Nicaragua era Costa Rica. Salimos exactamente una madrugada del 30 de diciembre del 2018. Veníamos sin ningún rumbo, precisamente, como cualquier exiliado que necesitaba urgentemente resguardar su vida. El régimen siempre ha atacado a la prensa independiente en general. Sí hemos sido mencionados en campañas de desprestigio que ha utilizado la dictadura, precisamente en Nicaragua actual, como, según ellos, medios de desinformación. Denuncias de nuestro canal de videos de YouTube, también amenazas desde Nicaragua, llamadas telefónicas o amenazas directamente contra, contra cada uno de nosotros, como predistas. Yo soy el cumiche, como dicen. Yo tengo 28 años, pero inicié con 24 años acá. Me sigue Yeltsin, que va a cumplir 30, luego Gerard 33 y Héctor 38. Y creo que ha sido un reto porque los que han conformado medios o los medios ya establecidos son periodistas que están establecidos en Nicaragua, ya gente mayor. Y hemos recibido hasta la aceptación de la gente con el periodismo joven, porque la gente cree en el periodismo joven, porque no se basa en la experiencia, aunque tiene mucho que ver, sino también en la profesionalidad. Y lo hemos visto, la gente desde el primer año que se lanzó a Nicaragua actual, el apoyo incondicional de la gente, que quería que continuáramos informando, fue una parte esencial. Y la gente cree en el periodismo joven, pero ha sido un reto. Me reuní con algunos comunicadores, gran parte de ellos hoy convertidos en socios de lo que es el medio de comunicación Nicaragua actual. Y este medio se creó con la intención de seguir haciendo lo que el derecho nos avala, lo que la constitución nos avala. Y es ejercer el periodismo, ejercer nuestra profesión e informar a la población nicaragüense. Para tratar de llenar un vacío que estaba en aquel entonces iniciando a causar el régimen, era el recibir la información, era cómo ellos agudizaban la censura para que su régimen no se viese tan expuesto. Pero eso nunca le funcionó, pese a que nos obligó a exiliarnos a muchos. A ver, estamos hablando que para hoy organizaciones que defiendan a los hombres y mujeres de prensa, estiman que más de 208 personas profesionales de la comunicación están exiliados, su mayoría en Costa Rica. Pese a eso, no nos han callado y pese a que nos obligaron a exiliar, siguieron amenazando a través de diversas formas, pero nosotros continuamos informando. Tenemos también un compromiso con la población nicaragüense y es el tratar de llevarle la información apegado lo más cerca a la realidad y a la verdad. Es que yo ya no puedo comparar ahora el trabajo que hacen en Nicaragua a los colegas, los pocos colegas que quedaron, porque hay una forma de subsistir, de reinventarse. Muchos dejaron de hacer periodismo por amenaza. Otros se tuvieron que exiliar y dedicar a otras cosas. Otros seguimos molestando al poder a través de estos esfuerzos y creo que el periodismo nicaragüense ha sido como consistente, ha sido contundente en lo que ha hecho, en lo que sigue haciendo. Mis colegas son personas aguerridas y no podría calificar el tipo de periodismo, pero sé que muchos lo hemos hecho por amor a la profesión, comprometidos con la verdad, con la gente y con el objetivo de buscar justicia, porque también los periodistas hemos sido víctimas del régimen. La producción de noticieros va de la mano, Gerard que es el productor de noticieros, va de la mano con los que redactan notas, los que editan la nota y con el switcher, que en este caso hoy soy yo. Hoy en día todos tenemos la capacidad de hacerlo, solo que depende del productor establecer que día lo hacen para que no sea tan cargado. Y para que la gente llegue a ver lo que es el noticiero, la revista, hay todo un trabajo detrás, todo el día de escribir, de pensar, editar, buscar fuentes para que llegue el producto final del noticiero, en este caso a las redes sociales, a nuestro canal de YouTube, Facebook simultáneamente y también en el canal local de la visión. En este caso es en vivo y tiene que salir impecable. ¿Qué tal? ¿Cómo están seguidores de Nicaragua Actual? Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de su noticiero Nicaragua Actual. La diáspora nicaragüense y exiliados en Estados Unidos presentaron un nuevo bloque opositor a la dictadura sandinista. Yo le llamo esta misión o este don también que tenemos, creo que sí vale la pena. ¿Por qué? Porque la gente tiene ese acercamiento con nosotros, porque la gente está confiando en este medio de comunicación. Creo que nos hemos ganado una creibilidad al 100% porque la gente nos ve, la gente nos sigue, la gente está con nosotros todos los días a las 11 de la mañana esperando que iniciemos nuestra revista informativa. La gente está esperando todos los días a las 7 de la noche que la información llegue también. Creo que eso nos motiva también y nos llena más de compromiso, que la gente crea en nuestras informaciones. Gracias a la gente pues también estamos acá sobreviviendo con este medio de comunicación. Nicaragua Actual es un medio de comunicación independiente. Nosotros no tenemos una línea. Fue un proyecto que surgió por cuatro periodistas y que nosotros cubrimos derechos humanos, cubrimos población migrante, población LGBT, cubrimos mujeres, cubrimos derechos humanos, cubrimos organizaciones de derechos humanos, cubrimos a la oposición, cubrimos a la diáspora, a todos los grupos de la diáspora o de oposición, incluyendo también cubrimos al régimen de Daniel Ortega cuando habla. Entonces aquí presentamos todas las voces. Esa es una característica de nosotros. Cuando Ortega se refiere, nosotros lo ponemos aquí. Al final la gente saca sus conclusiones. Y dice que Ortega miente o que Ortega manipula la información o que Rosario Murillo está manipulando. Aquí publicamos todo. Cubrimos la Asamblea Nacional, aunque hay diputados que fueron electos en unas elecciones fraudulentas donde no hubo competencia. Pero nosotros publicamos, ponemos la voz de Ortega, la voz de Rosario. Entonces esa es una característica de nosotros. Ese es un balance que tenemos a pesar de que sabemos de que Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad según los informes internacionales. Y en definición de una línea editorial, pues nosotros llamamos a Ortega el dictador. Porque es un régimen. Porque es un totalitarismo. Porque es un gobierno ilegítimo a base de la fuerza y la sangre. Esto no es nuevo. No es sorprendente. Duele no estar con tu familia. No estar a lo mejor en momentos difíciles que a lo mejor pasan mis padres. Como por ejemplo la enfermedad. Hubo un tiempo cuando estaba la pandemia del COVID-19. Mis padres estuvieron muy enfermos. No podían estar con ellos. Y a través de una llamada telefónica los contactaba. Y me dolía no estar allí y verlos en esa enfermedad. Que gracias a Dios fue un milagro de Dios que los mantuvo con vida. Pero, y que te digan ellos, Héctor, si nos pasa algo, usted se queda allá. No se venga. Usted está mejor allá. Nosotros vamos a estar descansando. Pero hemos también cumplido y te hemos apoyado. Eso duele. Creo que duele también cuando hay algunas ocasiones especiales con tu familia. Y no poder estar con ellos. Ya son prácticamente cumplidos cinco años acá de vida. Y no estar también allí con ellos físicamente. Y poder también abrazarlos. Me hace falta mi hogar en Mazatepe. Me hace falta ese calor humano. Me hace falta tal vez degustar de una riquísima sopa de mondongo. Que se acostumbra a hacer ahí en Mazatepe. Y como me lo hacía mi mamá. Creo que fue una oportunidad de descubrir que podíamos hacer nuevas cosas. Que podíamos producir. Que podíamos hacer periodismo del día afuera. Y era como no darle gusto al régimen. Y de quedarnos callados. Obviamente fue un proceso súper diferente. De duro. Pero aquí estamos. Tenemos cuatro años.